DJ, Los Tremendos, Harrison Tú y yo, besándonos más, cada vez no se siente en el aire Nosotros dos, amándonos, como no lo haría nadie En una esquina de la discoteca y la soledad no va a parar Así que linda tu mamita, como no lo siento Después de una noche loca y una cuarta copa, tenemos que caminar Que la noche se corta y nada nos importa, dale no lo pienses más Después de una noche loca y una cuarta copa, tenemos que caminar La noche se corta, mamá no me importa, para que la noche sea de los dos Que la noche sea de los dos Que la noche sea de los dos, sea de los dos, sea de los dos Y que la noche sea, pa' pasarla bien Y yo, contando los billetes de cien Dale mami, quítate el sosten, y te voy a dar, dale, ven Y yo sé, que a mí lo que me gusta eres tú Que nadie lo necesita eres tú Tú y después de una noche loca y una cuarta copa, tenemos que caminar Que la noche se hace costa y nada nos importa, dale no lo pienses más Después de una noche loca y una pata copa, tenemos que caminar. Que la noche se hace cortar, mamá no me importa, mamá no me pienses más. Que la noche sea de los dos, 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 sea de los dos, sea de los dos. En los discos de castillao, mamá encendido, haciendo una pila de cosas, metido en un legado. No entiendo, no, esa es tu puerto pa' ti, es Harry puerto pa' ti, pero tú no caes el fin. Te mandé con el joven y una botella en tu mesa, Johnny, diciendo que desde esa mala empieza. Que conocemos el Facebook, más que tú andas rara. Que tú eres fanática, creepy, porque estaba la lluvia. Creepy, me tengo que dormir contigo por estar, contigo para hacer cositas malas. Es que tú me tienes pensando en ti, todo el fin de semana. Y es que tú, tú me tratas como un niño. Y es que tú, es que ahora no me caerá. Después de una noche loca y una cuarta copa, tenemos que caminar. Que la noche se hace cortar, nada nos importa, nada nos lo piensen más. Después de una noche loca y una cuarta copa, tenemos que caminar. Que la noche se hace cortar, nada nos importa, nada nos lo piensen más. Que la noche se hace cortar, nada nos importa, nada nos importa, nada nos importa. De ser todo, no, 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 no. Uy, señora, de 2020, ¿cómo estás en el Dráneo? Sí Maja, de 2020. Guaí, paragraphs de 2021. Gracias por ver el video